¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, gente, tengo el gusto de la grava de darles un videito bastante épico, ya que les voy a proceder a mostrar un top 5 mejores brawlers para duelos. Los mejores 5 brawlers con los cuales van a poder cargar. Esto obviamente va a depender del mapa, así que vamos a tener que estar atentos. Como saben, duelos es difícil porque tienen que elegir no uno, sino que tres brawlers y mucha gente quizás no sabe cuáles son los brawlers correctos. Así que elegir los brawlers correctos en duelos es fundamental para ganar partidas. A mí me gusta duelos, me parece un modo de juego bastante divertido, pero me parece que subís copas bastante lento y yo soy como bastante ansioso. Creo que te dan dos o tres copas con cada brawler cuando ya está en copas altas, me parece. Entonces, quizás en copas generales sí sirve, sirve para subir copas generales, es decir, tu máximo de copas sirve bastante, pero para subir un brawler en específico, ponerle quiero subir fan a mil copas, voy a tardar mucho. Pero si ustedes tienen el objetivo de subir copas generales, les recomiendo duelos si juegan con un combo bueno. Y justo para eso hoy les voy a traer los top 5 mejores brawlers para que puedan ganar en duelos y destrozar. Como les dije, esto va a depender, depende del mapa. Este es el mapa que vamos a estar jugando y como ustedes saben, tenemos que poner en el top a la compañera Piper, porque es uno de los brawlers más rotos en duelos, ya que Piper de básico y un gadget te termina matando a la mayoría de brawlers. Obviamente si son tanques o brawlers con mucha vida no lo matás, pero generalmente en duelos se juegan brawlers de larga distancia. Piper la vamos a estar jugando en mapa de larga distancia, en mapa cerrado donde haya mucho arbusto o haya muchas paredes, no lo vamos a jugar. En mapa de larga distancia, básico, gadget, te terminas matando, no sé, a otra Piper, no sé, a todos los brawlers que tengan poca vida las terminas matando. Así que nada gente, primero de brawlers que vamos a estar jugando la compañera Piper. Antes de ir a partida gente, quiero avisarles que estamos haciendo directo todos los días, si quieren pasarse tienen link en la descripción, y si pueden tenerse like, suscribirse y activar la campanita, se agradece una locura. Una vez dicho eso, vamos a partida. Ok gente, tenemos partida en el área contra un Stumbus y un Brock. En este mapa tengo que admitir que no es el mejor mapa para Piper, claramente, no, no es el mejor mapa para Piper, porque hay una par de paredes, lo cual eso claramente a Piper no la beneficia. Quizás que podría haber tirado un gadget, este tipo va a tratar de usar el TP. Me gustaría saber que gadget tiene él. No es el mejor mapa para Piper, quiero que lo sepan, voy a estar jugando brawlers que claramente no van a ir en el mapa, pero bueno, no puedo esperar a que salga otro brawler. Acá sí voy a tirar gadget y lo vamos a terminar matando. Con Piper la mayoría de brawlers tiramos básico gadget y lo terminamos matando. Creo que no era caso del Stu. Guarda por aquí este tipo de estarán nada de ulti. Yo tengo que tratar de sacar una ulti rápido. Así abro lo que vendría a ser el mapa. Hace falta, la verdad. Matamos acá, perfecto. Y nos queda solamente el Brock. Al Brock sí lo estaríamos matando de básico gadget. Hay muchos brawlers que lo matamos de básico gadget. Qué sé yo, un Cold, un Spy, una Bea. Por ejemplo ahí, bueno, claramente, si no hubiera muros, si no hubiera muros, ese Brock ya está más, pero más que muerto. No quiero abrir acá, prefiero abrir estos muros acá. Estos muros acá, me juegan más en contra. Y nada, agente básico gadget. Que la mayoría de brawlers terminamos matando con Piper. El segundo brawler que claramente está bastante roto en duelos es el compañero Grom. Y más en mapas donde hay muchas paredes, donde nos va a beneficiar. Hay que tener cuidado. Mapas con muchas paredes también puede significar que haya tanques. Y como ustedes saben, contra los tanques Grom no puede hacer mucho. Podés esquivarlo un poquitito, pero una vez que se cierra el mapa va a terminar perdiendo. Entonces con Grom es fundamental tratar de jugar lo más agresivo posible para que los tanques no te terminen encerrando y te maten. Pero vamos a partir y mostramos. Ok gente, tenemos partida no sale contra una Bea, Otis y una Bonnie. La verdad no creo que tengamos mucho problema en esta partida porque no van a tener cómo abrir el mapa. Van a tratar de jugar un poquitito con... Amigo, qué roto que está este brawler, por Dios. Va a intentar obviamente tratar de jugar un poco con los muros el muchachito. Con los muros no, sino que con el TP. Pero no creo que pueda llegar a ser lo suficiente porque claramente yo puedo esquivar el TP y listo gente. Este brawler creo que es uno de los mejores. Pero bueno, contra tanques se los puede llegar a complicar. Como están viendo son dos básicos y matamos a la mayoría de los brawler. Tiene un daño increíble. Y ni siquiera gastamos el gache todavía gente. Eso es lo más increíble. Hay que tener cuidado porque estamos mal parados. Vamos a tirar un gache de ahí. Guarda, pegamos la ulti. Muy tocada la Bonnie. A un tiro. La matamos. Ahí está gente. Este brawler es una locura para duelos. El tercer brawler que vamos a estar jugando en duelo. Gente que está bastante derroto. Vendría a ser el compañero Spy. Porque Spy tiene un básico que puede pegar en absolutamente cualquier lugar. Los reales pueden estar atrás del muro. Que vos con la curvatura le terminás haciendo daño. Y a medida que se va cerrando el mapa. Más porcentaje de win tenés. Yo creo que Spy es uno de los mejores para duelos. Pero también en mapas muy abiertos. Donde la gente juega Piper, Bell, Bea. En esos mapas no los recomiendo. Tiene que haber un poco de muros. Ya que con los muros Spy se beneficia bastante. Así que vamos a partida. Ok gente. Tenemos partida. Y la verdad que me da un poco de miedo esta partida. Porque nos sale con triple tanque. Hay que jugarle muy bien a los triple tanques. Porque obviamente se van a tratar de tirar lo más derecho posible. Nosotros tenemos buen daño. Creo que no. Bueno. Si voy a gastar la ulti. Pensé que no iba a hacer falta. Se va a tepear claramente. Pero lo vamos a terminar matando. Mucho cuidado. Porque con una ulti que nos tiren ellos cuerpo a cuerpo. Nos van a terminar matando. Así que hay que estar bastante atento. Más que nada. Con el TP. Que se van a intentar tepear. Y con la ulti gente. Spike lo que les digo. Gente la curvatura le da. No llegué ni a tirar la ulti. Que ya lo maté. La curvatura te hace llegar a lugares. Que ningún otro Brawler puede llegar. Por eso está tan roto. Y el mapa donde hay muchas paredes. Y los rivales por ahí son un poco débiles. Lo terminás pegando de a poquito. Siento que la curvatura no te pega todos los básicos. Te pega un básico de 5 ponele. Pero ese básico lo que va a hacer es que el rival claramente no se pueda curar. Fijate como yo estoy atrás. Lejos. Atado de una pared. Lejos. Y también le puedo llegar a causar daño. Se va a tepear. Vamos a tirar un gache. Que no gastamos ninguno. Tuki le pegamos. Tuki le pegamos. Tiramos otra ulti. Tuki le pegamos. Y a Spike también se considera uno de los mejores Brawlers para abuelos. Téngalo en cuenta. Es un Brawler que quizás no le vas a ganar a los 3. Pero 1 o 2 Brawlers te puedes descontar del equipo rival. Generalmente recomiendo acompañar de un Spike con un Brawler de larga distancia. Como que se yo. O hace Spike. Pero de segundo pick tenés una B o algo así. Porque capaz te termina matando algo de larga distancia. Como les digo. Contra larga distancia. Podés llegar a competir. Cuando tenés Brawlers de larga distancia. Y estás jugando a Spike. Tenés que tratar de esperar que se cierre la zona. Y a medida que se va cerrando la zona. Más chance de ganar tenés. Cuarto Brawler que vamos a estar jugando. Es la compañera Janet. Que hace poquito. Creo que ayer les trajo un video de lo fuerte que está Janet actualmente en el meta. Janet tiene un gadget. Que generalmente en duelos es bastante fuerte. Porque pone el LP. Unos pares de básico al rival. Y al rival se esconde detrás de unos muros. Vos le tirás el gadget. Y lo terminás encerrando. No se cura al rival. Y lo matás. También le voy a dar una segunda opción. Que es bastante similar a Janet. Que vendría a ser el compañero Squeak. Que también tiene un gacho bastante fuerte. Para encerrar a los rivales. Los dos Brawlers son bastante buenos. Porque tienen control. Tienen zoneo. Y también tienen buen daño. Pero a mí. Sinceramente. Para duelo. Me gusta más Janet. Pero bueno. Vamos a partida. Ok gente. Tenemos partida. No sale contra una Penny. Una Shelly. Y un Primo. Con Janet lo único que tenemos que hacer gente. Es tratar de mantener un poco la distancia. Hasta que el rival esté bajo de vida. Una vez que el rival está un poco bajo de vida. No vamos a mandar cuerpo a cuerpo. Vamos a tirar un gacho. Si es necesario. Si el rival está encerrado en algún que otro muro. Y lo vamos a terminar matando. Pero como ustedes saben. No nos beneficia mucho acercarnos. Ya que tenemos el mismo daño cuerpo a cuerpo. Que a larga distancia. Así que. Soñamos. Tranquilos. A medida que se va cerrando el mapa. Vamos. Vamos a tratar. De pegarle cada vez más al rival. Vamos a tirar un gacho acá. Tuki. Para que el rival. Obviamente. No se cure. Hay que tener cuidado. Porque justo la Penny. Atravesaba los básicos. No nos desesperamos gente. Nos mantenemos lejos. Si el rival tira. Tira gacho. Esta Penny se va a morir. Yo tengo más vida Penny. Ok gente. Si intentas alguna vez hacer eso. Fíjense cuánta vida tiene el rival. Y cuánta vida tenés vos. Claramente yo iba a ganar el duelo de veneno. Porque tengo más vida que él. Ahora está jugando con una Shelly. Nada. Gente lo mismo. Mantenemos distancia. La jugamos tranquilo. Y total. Ya no le sirve mucho rushear. A no ser que le conectes 2, 3 básicos al rival. Una vez que le conectas 2 básicos. Fíjate la vida que tiene la Shelly. Una vez que le conectas 2 básicos. Lo va a ir a buscar. Si se encierra en alguna pared. Le tiras gacho. No se cura. Y listo. Claramente esta Penny. Ya está muerta. No hay forma de que salga viva. Porque fíjense que no se puede curar. Toqui. Le pegamos ahí. Toqui. Pero no nos desesperamos. Porque lo más fuerte que tiene Janet. Es el control. La superioridad de. De no morirse. La superioridad de que no le podés pegar. Porque te está disparando desde lejos. Claramente se tira el primo. Yo mantengo distancia siempre. No me voy a acercar tanto a un tanque. Claramente no me sirve de nada. Pero fíjate. Él se acerca. Yo le pego. Y me alejo. Le pego. Y me alejo. Le voy a tirar un gacho de acá. Para que claramente ya no pueda pisar el medio. Atento. Porque primo. Carga ulti claramente. Cuando yo le pego. Ya debe estar muy cerquita de ulti el primo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Toqui. Le pegamos ahí. Toqui. Le pegamos ahí. Y ya. Ya está. Solamente un básico. Y lo vamos a terminar matando. Ok. Se salvó. El compañero primo. Se tiró cuando yo me tiré. Ahora si el primo tiene más vida que yo. Entonces. Tengo que pegarle y salir volando. Perfecto. Y lo terminamos matando. Gente. Con Janna es importante no perder el control nunca. Y el último brawler que voy a estar recomendando. Es el compañero Bus. Porque tiene un gacho bastante roto. Que obviamente te acerca cuerpo a cuerpo. A los brawlers. Es decir. Cuando tenías un brawler. Que claramente le haces counter. Y además. Te le pegás cuerpo a cuerpo. Te termina reventando. Le voy a nombrar a la Bea. La que quería poner a Bea también en este top. Pero ya había puesto a Peeper. Que era de larga distancia. Pero Bea también va bastante bien en duelos. Tiene mucho daño. Y tiene unos gachos. Que te ayudan a cubrir unos paredes básicos. Pero vamos con el compañero Bus. Que si te acercas cuerpo a cuerpo. Y si jugas un poco con las paredes. Podés cargar ulti. Con ni siquiera pegarle a los rivales. Y está bastante roto. Ok gente. Tenemos partida. No sé ni contra un funk. Un grom. Y un primo. Creo yo. El único que amo. No creo que tengamos dificultad. El primo nomás. Quizás que con una ulti. Nos pueda llegar a matar. A este le ganamos. Chill. Yo sé que le gano. Vamos a tirar una ulti. Bien. Vamos a tirar una ulti. Lo vamos a terminar matando. Hay veces que tenés que saber. A qué brawler le ganás. Y a qué brawler no. Yo sé que si primo tiene una ulti. El daño no me va a dar. Entonces tengo que jugarle muy bien a primo. Y acá claramente al grom. Tengo que tratar. De tirarle un gadget. O de cargar una ulti con stun. Esquivando los básicos. Creo que voy a ir más por la ulti con stun. Porque estoy bastante cerca. Pero hay que tener cuidado. Que no nos encierre. Vamos a jugar como que nos tiramos. Pero no nos tiramos. Y ahora si nos tiramos. Y lo terminamos matando. Muchas veces con boost. Vamos a tener que apuntar a una ulti. A larga distancia. Por ejemplo. Los rivales. Nos abren el mapa. Y una vez que nos abren el mapa. Los rivales. Pegar una ulti. No va a ser tan fácil. Porque no vamos a tener las paredes. Para claramente acercarnos. Acá puede pasar 50-50. Gente. Le puedo ganar como no le puedo ganar. No sé que tan cerca estará de ulti primo. Yo estoy de nada de ulti. Pero de igual forma. Si primo tiene una ulti. Me va a matar. Porque tiene más vida que yo. Claramente. Yo tengo 6.000. Y tiene 9.000. Pero bueno. Esto va a ser un poquito cuestión de suerte. Esto va a ser un poquito cuestión de suerte. Yo creo que voy a jugar un poco con la zona. Voy a dejar que la zona nos encierre. Y bueno. Vamos a ver que pasa. Pero como vieron gente. Si pegás las ulti con boost. Terminás matando a la mayoría de brownlers. Tuvimos la mala suerte de que nos salga un primo. Pero bueno. Vamos a ver que sale. Ok. Entra. Pero nada gente. Eso sería todo. Acuérdense de día. Que también está bastante fuerte. Digamos en los comentarios. Si les gustaría un video. Que traiga combos en específico. Para cada mapa. O algo así. Para duelos. Si se pueden. Entrarse en la suscripción. Y activar la campanita. Se agradece una locura. Acuérdense que estamos haciendo directo. Todos los días. Si quieren pasarse. Tienen el link en la descripción. Y sin nada más que decir. Gente. Aprovechen de esto. Ahora la que en duelo. Están rotisimos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!